Hola vecinos, estamos en el parque Isla de la Toja, en la urbanización Valdepastores, un espacio que estamos inaugurando después de que, respondiendo a vuestras peticiones, hayamos acometido su remodelación integral. Estoy convencido de que la cercanía del Colegio José Bergamín o Virgen de Europa hará que este sea un espacio muy utilizado por los vecinos de la zona y por otros cuyos hijos estudian en estos centros. Como veis, se han instalado juegos infantiles nuevos en dos zonas habilitadas para ello, que se han delimitado con vallado de colores. En una hemos colocado un suelo de caucho y en otra un arenero para disfrute de los más pequeños. Los paseos también se han pavimentado con adoquín y hemos habilitado una zona como área canina. Se han instalado bancos, papeleras y fuente para personas y otra para nuestras mascotas. También todo el parque lleva iluminación LED. Estas actuaciones se han costado unos 100.000 euros. Como valor añadido, el nuevo carril bici pasa por el parque, lo que permitirá también acudir en bicicleta con vuestros hijos practicando deporte de forma segura. Espero que disfrutéis mucho de este nuevo espacio, un parque más que hemos remodelado, de los casi 70 que tenemos repartidos por todo el municipio, que hacen de Boadilla un lugar único en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias y, como digo siempre, a disfrutarlo y a cuidarlo. ¡Gracias!